La constancia de la universidad, mamá Rosita. Ingresé, como tanto decía. ¡Tania! ¡Tania! Ay, Giovanni, estoy muy preocupada por esa niña. Hace mucho que no viene por acá y tiene problemas con su padre. Bueno, ya me tengo que ir. No puedes, ¿por qué tan rápido? ¿Un ratito más? Es que no puedo. Igual el martes nos vemos. Estudiaremos carreras diferentes, pero podemos vernos seguido. No sé, digo, si no quieres. Yo también. ¿De verdad? Me encanta verte, hablarte, saber que cuento contigo. Siento, Mariano. Para toda la vida. ¡Gualtercito, hijito! Pensé que no te verías el próximo año. ¿Gualtercito? Mujer, por favor, mira lo tremendo, un broma y le sigues diciendo guardercito. Me debía en vacaciones de varios años, así que decidí venirme. Esta vez me voy a quedar varios meses, no como la última vez que solo me quedé dos semanas. ¿Cómo están la abuela y don Isaías? De salud, bien, gracias a Dios. ¿Y Wendy? ¿Y cómo va el negocio? Wendy sigue llevándose mal con tu papá. Sí, vamos a cerrar el taller, hijo. Ya no podemos sostenerlo. ¿Cerrarlo? ¿Papá tan mal está la cosa por acá? Bueno, ya sabes qué, no vamos a hablar de cosas tristes. Acabas de llegar, tenemos que celebrar. Te extrañamos mucho. Bueno, hijo, por supuesto. Oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué no han venido con sus trapos típicos de la señorita Prudence? Ay, ya me tienes corcucha con tu señorita Prudence. Oye, mira quién nos traigo para el concurso de baile. A MC Francia, mira. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí vamos a hablar. ¿Están preparados ya? Sí. ¿Sí? A este vamos a prepararlo. ¿Cómo estás? Hola, pequeño. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, ¿ya están listos? He traído una última grabación que he hecho. Es Candela. A ver si podemos hacer un poquito de baile. Lo justo, vamos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo, yo! ¡Una vez más! ¡Oye, Morena! ¡Ya tú sabes quién soy yo! ¡El Ciprencial! ¡Adiós! 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 ¡Están molestando! ¡No me dejan bailar! ¿Se puede saber qué están haciendo? Hemos armado un tonito bien chévere con los muchachos de mi barrio, señora. Bueno, ya. Déjense de tonterías, de parader el tiempo y vamos todos a bailar magrinera norteña. ¡No! ¡Es mi última palabra! Y al que no les gusta se va a su casa o se queda acá a fomentar los valores patrios. ¡Ah! ¡No por tu culpa! Qué pena lo que me cuentas de tu bisabuela. La extrañas mucho. Bastante. ¿Qué más me preocupa es mi bisabuelo? Es muy viejito y tengo miedo que un día de esto se muere de la pena. Pobrecito. No lo dejen solo. ¿Y con quién más vives? Con mis abuelos, mi madre. No tengo hermanos. ¿Y tu papá? Él nunca vivió con nosotros. Algún día te voy a contar esa historia, pero ahora no. Es que es una historia muy triste. Te entiendo perfectamente. Yo tampoco tengo el mejor de los papás. ¿Te acuerdas el día que me viste llorando en la universidad? Fue por algo... por una cosa fea que él hizo. Ojalá algún día mi mamá se divorcie de él y rehaga su vida. Es increíble que haya cumplido 50 años. Es tan linda. Se le ve tan joven. Pues te cuento que a mi madre le gana. Apenas tiene 33 años, pero si la ves a mi lado, parecemos hermanos de la misma edad. ¿Quieres tomar algo? Yo invito. Sí, vamos. Si no tenemos nada, lo haremos todo, lo haremos todo.